Aquel 18 de mayo, de la luz nace Sandino, su fuerza ilumina Nicaragua, patria libre y soberana, azul y blanco, dignidad. Es el ímpetu de este pueblo, eterno destello de Sandino, rojinegro 19, azul y blanco, amanecer. Nuevos tiempos nos esperan, con el frente, con Daniel, Nicaragua el reencuentro, Nicaragua entendimiento, Nicaragua amor y paz, Nicaragua unida triunfará y así lo verá el mundo, creceremos otra vez, azul y blanco, hermandad.